Hermanos Pueblos, tengo nueve meses que me entrega el Señor, pero me siento desanimada viendo a mi alrededor a mi familia, mi compañero. He pensado en tirar la toalla. ¿Qué me aconseja? Ni se le ocurra, mi amiga. La Biblia dice que somos bienaventurados. Bienaventurados significa feliz tres veces. Cuando nos vituperen, nos persigan, nos critiquen, nos calumnian, nos odian, nos desprecien, porque así lo hicieron con los profetas que fueron antes de nosotros. Así lo hicieron con Cristo. Tú no eres mejor que ellos. Alégrate, porque eso demuestra que eres verdadera hija del Dios del cielo. La sangre de mi Cristo, sí que lo puede hacer.